Ya amigos, acá tengo este parlante mini que se puede conectar por AUX y por Bluetooth, así suena por AUX Y así suena por Bluetooth Mira, está buscando Ahí lo encontró, Trucks Vamos a vincular Emparejamos Ok, conectado, viste Pausa Siguiente Y este es el parlantito, así que ahí hablan cualquier cosa Este entonces es el premio principal El de Consuelo, esta cartuchera con su pañito y un cable USB a micro USB LESR El de Consuelo, esta cartucheralogueil